Esperamos la salida de los púgiles para el segundo combate de la tarjeta oficial. ¿Cómo son estos minutos, estos segundos previos a subir al ring? Bueno, son minutos y momentos muy intensos, de mucha presión, de mucho prearranque, ya que es una pelea bastante fuerte y todos salimos con la fe de ganar, rezándole al señor que siempre nos ponga su mano encima. Con el entrenador igual, imagino que han venido ya analizando al contrincante que vas a tener hoy en el ring. ¿Cómo lo ven? Sí, eso se analiza desde tiempos atrás, porque se analiza su golpe, cuál es el golpe fuerte, cuál es su movimiento, se va analizando. Entonces tú vas sacando tus propias conclusiones y te preparas sobre eso. Y me basé psicológicamente en prepararme, es un bolsador fuerte, un bolsador que va invicto en sus peleas, en una sola derrota. Entonces, psicológicamente estoy bien preparado, salir a meter mis golpes fuerte, inteligentemente, que es la ventaja del bolsador. No es darle y que te den, es darle y que no te den. Estamos listos para un video para la siguiente pelea. Así es. Tengo 26 años. Desde los 8 años, bolsé en Cuba, en el amateur, ya que soy dos veces campeón del mundo en el amateur. Y no paro hasta tener un título mundial profesional, que es lo que me hizo. Tiene un futuro enorme, pues tiene 26 años, además que ha sido dos veces campeón del mundo. Tiene una base, ¿me entiendes? Nada más es como cuando tú coges un diamante y hay que pulirlo, ¿no? Me caracterizo por un bolsador fajador, un fajador incansable, un fajador muy técnico. Trabajar sobre mis golpes fuertes. Salí de mi país, dejé a mis dos hijas, a mi esposa. Les prometí que su padre iba a ser campeón del mundo profesional. Va a ser mi mayor regalo para ellos, especialmente para mis hijas. Yo llevo practicando el boxeo hace 15 años. Cuando yo fui niño, tenía unas ganas de subir al ring, porque había visto muchos boxeadores. Y eso me ha gustado, me ha llevado a la carrera del boxeo. En mi provincia soy un boxeador conocido. Cuando subo al ring, subo decidido a dar lo que yo sé, a demostrar lo que yo sé dentro del cuadrilátero. Esta pelea ha tenido una característica que ha habido mucho combate cerrado, mucho intercambio de golpes en el centro del ring. ¿Qué le pasó a Antumio ahí? Se resbaló. Lo que pasa es que si te das cuenta, hay mucha agua, mucha agua en las esquinas. Sí. Y no ha habido quien se preocupe de eso, ¿no? Eso es una cosa que hay que corregir. No, solamente eso. Yo lo vi al second de Frometa, cuando después del tableteo, indicando que quedaban 10 segundos, echara agua en el piso, en la esquina. Disimuladamente, según él... ¿Y para qué? No tengo idea. Pensando tal vez que su oponente, que su pupilo va a llevar al oponente ahí, que se va a resbalar y que más fácilmente... Pero también se puede caer él. No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Y mira esta esquina de aquí, la esquina azul que es más cercana a nosotros, también está muy mojado el piso, ¿no? Y yo sí he visto ahí que es por la exagerada cantidad de agua que le tiran encima al boxeador en el momento en que están en el descanso. Le moja las piernas. Yo no sé qué gana el asistente mojándole las piernas a Antumio. Y el boxeador de Cuba, que ha mostrado su prioridad, también entra muy abierto y se lleva sus buenos counters. Ahorita lo recibieron con la derecha. Que si el ecuatoriano pegara duro... Lo siento. Ahorita chocaron las cabezas, chocaron las cabezas. Hay un corte en el lado derecho del rostro del boxeador cubano. Sí, sí, sí. Fue producto de un cabezazo accidental. Sí. Y ahora votó, no debe votar el protector. Lo perdió, no sé si... Yo lo vi... Un poco a propósito para descansar. En mi opinión lo escupió el boxeador ecuatoriano. No sé por qué. Se toma unos segundos de descanso adicionales, Jorge. Sí. Es una táctica que no es un secreto. Que lo hacen a todo nivel. Sí, eso iba a decir. A todo nivel. Parece que ya ha sentido, ha sentido. Está sentido y... ¡Ey, ey! Eso no puede hacer. No puede golpear la parte de atrás. Se está perdiendo un poquito la compostura. Termina la pelea. Bueno, yo creo que el fallo va a ser claro. Vamos, un ánimo. Vamos a ver. Qué demostración del Príncipe Frómeta y Ernesto Antumi. Qué pelea emocionante hasta el final. Se dieron, intercambiaron muy bien hasta el final. Esperamos el veredicto final para el título. Mantendrá el Príncipe Frómeta su récord perfecto de tres victorias en igual número de combates. Parece que tenemos ya la decisión oficial de los jueces. Y ahora sí, el ganador se le lleva por decisión unánime. 60-55, 58-56 y 60-54. De la esquina roja, Jordan, el Príncipe Frómeta. Amplía su récord profesional a cuatro victorias en igual número de combates. Récord perfecto. Y queremos, por favor, solicitar la presencia de alguien quien durante décadas ha peleado por darle al boxeo en este país el lugar que se merece. Por favor, señor Raúl Gamboa. Ahí tenemos, señor Raúl Gamboa y Jordan, el Príncipe Frómeta. Gran exhibición boxística que nos dio. Un aplauso para él, quien se lleva este título hispano. Bastante, bastante cruce de golpes, ¿no? Bastante pareja. Tuve esa impresión desde que vi que había un boxeador cubano con tan rica tradición, con tan brillante historia. Un ecuatoriano que también estaba buscando el triunfo y así fue. Un ecuatoriano. Un ecuatoriano. Un ecuatoriano. Un ecuatoriano.